Y es una maniobra de distracción muy típica, sobre todo en lugares como este, como una joyería. Así es. Esto ocurrió, Dani, en pleno Belgrano. Un hombre de 80 años que ayuda a su hijo precisamente a atender a los clientes. Y fíjate la maldad y la picardía de este delincuente que se hace pasar precisamente por un cliente más. Le empieza a preguntar al hombre por las distintas, en ese momento, dijes que le estaba mostrando. Y en una maniobra le termina robando el celular. A ver, cámara de seguridad, en una joyería todos sabemos que hay demasiadas. Y fíjate la maniobra que utiliza esta persona y la rapidez que tiene, ¿no? Porque en dos segundos lo distrajo para que mire otra cosa y finalmente le roba el celular. Es más, él después lo termina acompañando hacia la puerta. Porque claramente dijo que no quería absolutamente nada de lo que le estaban mostrando. No es la primera vez que roban un celular. Bueno, en este caso, ahí tenemos una situación muy particular. La persona que atiende es una persona mayor. Pero no importa eso porque le han robado a muchas chicas que atendían, muchachos. O sea, no me importa tanto la edad, sino que dejar el celular allí, que es tan común de aquel que está atendiendo un comercio. Es que no te imaginás tampoco. Muchas horas. Y hemos visto muchos casos de eso. Sí, pero te da más bronca también cuando ves a una persona mayor que decís, a ver, ¿con qué necesidad está atendiendo? Bueno, en esta oportunidad estaba ayudando al hijo. Ahí veíamos a otra mujer al lado. Y la rapidez que tiene este delincuente que también aprovecha esa situación para llevarse el teléfono, que sabemos que va a ser muy difícil que aparezca, y se termina yendo del lugar con total tranquilidad. Y hasta la víctima lo acompaña a la puerta para, obviamente, poner la traba y que nadie entre a robar al lugar. Claro, pobre hombre, 80 años. Qué amargura después cuando habrá visto las cámaras y cuando vio que se quedó sin el celular. La verdad, qué disgusto. Sí, la verdad, tenés toda la razón. Te da mucha bronca y mucha indignación. Seguramente el hijo le da una mano para que se sienta bien ayudándolo en la atención del comercio y mirá lo que le viene a pasar por este desgraciado. Seguimos.